Miren esto aquí, miren, 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 ok, 12.36, 12.3, ok, 11.44, están joditas, 12.31, pero esto es OpenCircuit, ok, vamos a hacerle una prueba ahora con carga, una resistencia, vamos a ver, up, se jodió, vamos a meterle carga, esa aguanta, esa aguanta, no está aguantando, una es la otra, up, se jodió, está quemando la mano la resistencia, está, mira, up, miren bien en voltaje, pero cuando le meten la carga se cagan, así es como mínimo deben de medir así las baterías, espérate esa 11.33, se va a 4 cuando le meten la resistencia.